El acceso a la universidad y a los estudios superiores de los últimos 10 años se ha duplicado. Por lo tanto, hoy día, el estudiar un posgrado a través de un magíster, un postítulo, una especialidad, se hace completamente necesario para diferenciarse en el mercado profesional. Hoy día, cada vez, las empresas e instituciones valoran la especialización en ciertas áreas y el posgrado ofrece la posibilidad de perfeccionarse en todas esas áreas. En la Universidad Andrés Bello tenemos más de 20 años ofreciendo programas. Tenemos programas en todas las áreas disciplinarias de nuestras 13 facultades. Por lo tanto, puedes acceder a lo que tú quieras y cómo construir tu carrera. Te invito a postular hoy a los programas de posgrado de la Universidad Andrés Bello.